Muy bien amigos de Pura Vida Nocturna, me vine a la elección de Mis Rostros, veamos quién es la ganadora, síganme. Muy bien, aquí me encuentro con parte del jurado de Mis Rostros, Mis Rostros aquí, señorita Stricarolina, ¿cómo estás una vez más, Vale? ¿Estás en todas y una? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué hago yo si me invitan? Bueno, ¿me fue difícil la selección del rostro o la chica Trujillo que fue la ganadora, ya las tenía todas robadas y todo el mundo decía Trujillo, Trujillo? Bueno, había niñas muy lindas, pero definitivamente la señorita Trujillo, para mí, y estoy seguro que para mucha gente del jurado, refleja mucho eso que busca la chica Rostros, que es no solamente la belleza, no solamente la frescura, no solamente la angulación de la cara, que es importante, sino también elegancia, clase. Al estar tú ahorita como jurado en este tipo de certámenes, ¿te trae muchos recuerdos? Sí, siempre. ¿Te da nostalgia? Eh, no, no, ya yo viví lo que viví, estoy muy feliz de haberlo vivido, y feliz de las cosas que me están tocando vivir en la actualidad. ¿Te costó hacer el papel de jurado aquí en Mi Rostro Bel? Eh, bueno, entre las cinco, elegir a la que ganaba, sí, porque las cinco, bueno, todas son una belleza, pero había que elegir el rostro de Bel y fueron cinco las semifinalistas y una la ganadora, ¿no? ¿En qué te basaste tú? Porque, por ejemplo, Astrid Carolina tiene conocimiento de los rasgos de la cara, todo eso, ¿tú también tenías ese conocimiento así de decir, bueno, mira, el prototipo de la chica de Bel es tal? Bueno, yo creo que el prototipo es primero que, bueno, que tengan un cutis bien bonito, ¿no? En cuanto que estamos hablando el rostro, y me guía mucho por las miradas, por las miradas de ellas. ¿Te coquetearon? La seguridad. ¿Alguna te dio cosquillita? Una sí, otra no, no, ninguna, la que me da cosquillita no está aquí. Ah, me dijeron, me dijeron que es una pelúa por ahí y tal. Bueno, una greñúa, una greñúa, una pelúa es otra cosa, Arturo. Bueno, si lo dice él, pelúa es una arepa. Hola, bueno amigos de Pura Vida Nocturna, me encuentro con el rey de reyes, el zar de la belleza, el señor Osmel Sousa. Uy, qué exagerado está ese título. Mira, cuéntame, ¿qué tal, llenó tus expectativas nuevamente este concurso de mis rostros? Bueno, yo creo que estuvo difícil la selección, porque este año hay muchachas muy bonitas, muy bellas, con rostros muy hermosos, y yo creo que el jurado decidió bien, pero también ha podido votar por otras que también están bien, pero está bien, está bien la ganadora. Bueno, y en medio de este bululú me encuentro a la lindísima Laura Vieira, quien fue la encargada de amenizar este de mis rostros. ¿Cómo te fue? Oye, chévere, yo le contaba a otros colegas que este es un evento que requiere mucha responsabilidad y mucha presión de la organización, y uno trata de llevarlo adelante lo mejor posible, considerando que uno nunca ha sido mis. Pues, oye, hay que ponerse un poco en los tacones de ellas, que por cierto son bien altos. ¿Viste alguna irregularidad tras bastidores? ¿De repente le picaron un tacón a una mis, algo de eso? Mira, te diré algo. ¿Alguna pelea? Yo he tenido la oportunidad de compartir con estas muchachas durante varios años. ¿Te tocó compartir ensayos y estar todo el día con ellas allá atrás? Son mujeres relajadísimas, de verdad que eso de antaño que les daba súper nervios salir. ¿Y le picaban los vestidos? Para nada, ellas con su MP3, mandando mensajes de texto, las maquillan, ellas felices. ¿No viste ninguna llorando tras bastidores? Mira, de verdad que no. Un rajuño. Yo creo que eso quedó en el pasado. Yo creo que Laura me está mintiendo, yo creo que eso todavía existe. No, niño, para nada. Aquí me encuentro al que fue el maestro de ceremonia de mis rostros. ¿Cómo te sentiste? Una ceremonia que maestro, pero yo... Oye, muñequito de torta y todo, ¿no? Totalmente, mira, Armani, Hugo, vos, te tengo que devolverlo así que no me lo ensucié porque tengo que devolverlo. Que no te caiga ni una gotica de café. Si no, tengo que pagarlo, ya, ya, ya. Mira, ¿cómo te sentiste ahí con Laura Vieira? Laura me dijo que, coye, que estabas un poco asustado. Sí, muchachos. Que no te acoplabas muy bien. Cada vez que me quedaba, me pellizcaba, teníamos la espalda morada ya. ¿Cuál fue la experiencia con ese poco de mujeres ahí, puro XY allá atrás, así, cómo estaba la cosa? Eso es lo que está en mi amor. Están bellas todas. De verdad que si yo estoy aquí de temprano y las vi, bueno, antes de vestirse, después de vestirse. Una vi una de esos tenes por ahí, otra de pantaletas. No, mentira, son bellas, bellas, bellas. Viste, viste, alguna cosa extraña, rompieron vestidos, picaron tacones. No, no, fíjate tú que no, no. Al parecer son un grupo bastante unidos. De hecho, cuando, cuando no sabía si estaban las mises o no durante el evento y tal, que me asomé. De verdad, estaban todas como agarraditas, esperando las cinco. Puras amigas, somos amigas, nos queremos, sí, gana, gana. Aparentemente sí. Bueno, señores, ahora sí me despido desde aquí, Miss Rostro. Y ustedes sigan con Pura Vida Nocturna, llévatelo.